Seguramente sabes que debajo de las páginas de internet normales existen algunas otras que son más secretas u ocultas, por así decirlo. Y seguramente alguna vez habías escuchado de la Deep Web. Y si no, no te preocupes porque hoy no solamente te voy a platicar sobre la Deep Web, sino que también vas a conocer lo que es la Dark Web. Bueno, para las personas que no tengan idea de lo que es la Deep Web y la Dark Web, ni ninguna web, te voy a explicar a resumidas cuentas de qué trata todo esto. Bueno, pues resulta que en la web, o sea, en internet, existen miles de millones de páginas en todo el mundo. Y la mayoría de estas son páginas en donde, sin que tú te des cuenta, vas a dar ciertos datos a las páginas de internet a las que visitas. Por ejemplo, tú te metes a Facebook y en el momento en el que inicias sesión en tu computadora, da datos de en dónde estás localizado, a qué hora hiciste el inicio de sesión, entre otras muchas cosas. Entonces, en caso de que algún día cometas algún crimen o tú hagas algún tipo de cosa ilícita por medio del internet, siempre va a poder ver una institución o una organización que pueda rastrear tu información o tus movimientos a través de lo que hiciste en internet. Por ejemplo, si un día asesinas a una persona, el FBI se puede meter a tu computadora, revisar tu perfil y saber en qué lugar estabas el día del asesinato y bueno, etc. Pero después, existen otras páginas donde no existe este tipo de información. O sea, no hay manera de rastrear a los usuarios y por lo tanto no hay manera de saber quiénes son. Y obviamente, el anonimato hace que las personas se atrevan a hacer cosas más graves, por así decirlo. Es por eso que en las páginas que estén en la deep web son las páginas en donde las personas pueden hacer cosas ilegales y muchas personas creen que la deep web es una página de internet. Pero no, es como el mercado negro que no es realmente un mercado donde llegas y todas las personas están vestidas de negro y los locales están pintados de negro. Simplemente se refiere como mercado negro a cualquier compra o venta de cosas ilegales en el mundo. Ya sea que vendas un celular robado o vendas los órganos de otra persona. Todo esto está dentro del mercado negro. Y lo mismo con la deep web. Cualquier página de internet que se use para hacer cosas ilegales donde no puedas rastrear a los usuarios se considera deep web. Y considerando que en internet todas las cosas son muchísimo más locas que en la vida real, entonces ya te imaginarás la cantidad de páginas que hay en estos submundos desde compra y venta de personas hasta contratar asesinos. Hasta, bueno, un montón de cosas que son bastante fuertes. Así que da igual. Pero si la deep web ya es así, ahora tienes que saber es que debajo de la superficie de la red mundial hay un mundo muy oculto y que también es un mundo muy oscuro poblado por criminales, depravados sexuales, bueno, básicamente. Se supone que aquí puedes contratar a sicarios, comprar las últimas recetas para la preparación de carne humana y explorar la pornografía más cruel, inmoral, ilegal y conocida por el hombre. Pero bueno, ¿qué tan fácil es acceder a este inframundo? Porque como ya te dije, la forma de entrar a este mundo es quitando barreras que todas las computadoras y las páginas de internet tienen que tener. Así que prácticamente tienes que ser como un hacker para poder entrar a estas páginas. Si no, cualquier persona lo haría y ya, necesitamos un permiso especial de alguna figura sombría en algún oscuro foro para obtener acceso a la dark web o ¿cómo es que alguien como tú o como yo podemos entrar a la dark web? También muchas personas piensan que requieren algunas habilidades técnicas especiales para entrar a este submundo. Pero sin necesidad de que tú o yo nos metamos hay que descubrir qué es lo que hay en este lugar y qué contenidos extraños tiene. Porque antes que nada, déjame explicarte bien. Ya te expliqué bien qué es la deep web y cómo es la premisa básica sobre este tipo de webs. Pero, ¿exactamente qué es la dark web? Bueno, la dark web forma una pequeña parte de la deep web. O sea que sí está dentro de la deep web, pero es diferente ya que esta no está indexada por los motores de búsqueda. Lo que significa que no se puede encontrar a través de Google, Yahoo, Bing o cualquier otra página. Así que la única manera de entrar a estas páginas es entrando directamente. Este es un territorio inexplorado para el usuario de internet cotidiano porque, bueno, una persona que se meta todos los días a YouTube a ver videos, a Facebook, nunca va a terminar por casualidad en ninguna de estas páginas. En cambio, la deep web se explora con redes diferentes de búsqueda como Tor, 12PI, Freenet y, bueno. Lo interesante es que las identidades y las ubicaciones de los usuarios de la web se mantienen en secreto a través de una tecnología de cifrado de capas. Así que cualquier persona que se meta a esta web está totalmente protegida de que algún día alguien sepa que lo hicieron. Y algo que muchísimas personas creen y que se decepcionan una vez que entran a la deep web es que creen que con una vez que se metan van a encontrar un montón de anuncios de personas pidiendo contratar a un asesino, de trata de blancas y de un montón de cosas interesantes. Y la verdad es que la mayoría de las cosas que hay en la deep web o el contenido que hay en ella no tienen nada de siniestro. Simplemente es algo anónimo. Porque recuerda que simplemente es un lugar donde no identificas a los usuarios. Entonces muchísimas personas lo usan para pasar datos confidenciales de empresas a otras o para pasar claves que no quieren que nunca encuentren que esas personas sepan. Pero que una vez que te encuentras con esa clave no tienes ni idea de qué significa porque no es como que la gente diga estamos en la deep web, nadie nos va a encontrar entonces ya hay que subir todo súper sin censura y para que nos encuentren de todas formas. O sea, incluso las personas que están dentro de la deep web como saben que cualquier investigador del FBI o de alguna otra organización se puede meter también hacen las cosas bastante discretas e incluso dentro de la deep web la única diferencia es que si llegas a encontrarlos es un poquito más difícil de rastrearlos. Pero realmente la gente que está en la dark web también pasa desapercibida no es como que quieren ahí llamar la atención para que los terminen atrapando. Y de hecho muchas personas se confunden entre la dark web y la dark net. Estas son dos cosas muy diferentes y se supone que las agencias gubernamentales pueden rastrear algunos de los personajes detrás de este espacio anónimo de la dark web. Es complicado y requiere una cantidad infinita de recursos y no siempre es exitoso pero a veces si dan con el clavo y obviamente si se está tratando de un caso de un terrorista o de algún atentado de algún tipo vale la pena invertir estos recursos para encontrar a estos criminales. El 5 de julio del año pasado el canadiense de 26 años, Alexandre Cases fue encontrado muerto en una celda de la policía tailandesa después de que las agencias de inteligencia descubrieran su paradero y era porque había estado dirigiendo un enorme mercado en la dark web donde se vendían drogas, armas y otro tipo de contrabando en el sitio subterráneo que se llamaba Alphabay. Cases vivía una vida de lujo obviamente en Tanlandia con tres casas y cuatro coches una de las cuales era un Lamborghini y una vez que lo llegaron a rastrear porque ya se trataba de una persona que llevaba todo un mercado y todo un sistema de crimen organizado ya lograron invertir estos recursos de atraparlo y obviamente una persona que está acostumbrada a una vida de lujo con un Lamborghini una vez que tiene que enfrentarse a la prisión occidental no puede tolerarlo mucho así que es por eso que decidió suicidarse en una celda tailandesa donde fue encontrado por policías locales así que ten cuidado en la dark web no es para los débiles o los curiosos que solamente quieren entrar ahí pero no tener consecuencias porque algunas de las personas que entran ahí ya no vuelven a ser los mismos y esto no es broma ni un eslogan publicitario sino que es verdad puedes ver cosas tan inhumanas que hace el ser humano que te desensibilices y cambies tu forma de ser no por nada los soldados que vuelven de la guerra pues se vuelven locos o cambian por completo así que hagamos un viaje a la parte más oscura de internet la dark net es un lugar para el comercio ilegal de drogas armas y productos de animales controlados pero también es un lugar donde delincuentes como pedófilos y los terroristas intercambian chismes en los foros así que es por eso que es un lugar oscuro y sucio y si estás pensando en hacer un viaje hasta ahí es mejor que te prepares para platicar con algunos de los peores personas que viven en esta sociedad porque en serio justamente cuando crees que ya descubriste el sitio más inmoral repulsivo y horrible entonces descubres otro que es aún peor y de hecho un estudio del 2014 llevado a cabo por la universidad de portsmouth descubrió que el contenido más común en Thor era la pornografía infantil y otras marcas de contenido enfermo también incluyen pornografía de animales también es un lugar para que los hackers puedan pasar un rato en grupos como xddic hackforum the trojanforce y the read deal se reúnen aquí porque obviamente no puedes publicar en facebook hey quiero hacer una reunión de hackers y de hecho se saben que algunos de estos grupos atacan y descubren a otros grupos pedófilos que también pasan el tiempo ahí o sea que los hackers intentan hackear a criminales que estén ahí así que en algunos casos la misma dark web se controla a sí misma ya que los mismos usuarios controlan a otros usuarios para que no se pasen de la raya y otro contenido cuestionable que se puede encontrar en la dark web incluye recetas para cocinar carne humana y sitios para contratar a un sicario y si los sitios ofrecen servicios prácticos o son de una naturaleza un poco más entretenida entonces estos están abiertos a suspechas además de que uno pensaría que una vez que entres ahí te vas a mover de una página a otra como lo haces en alguna otra página hoy en día como en google o en youtube pero la verdad es que no muchísimas personas pueden estar ahí horas sin encontrar nada porque a veces es lentísimo pero si de verdad tu curiosidad no puede más y quieres investigar qué cosas oscuras hay allá hay unas formas como por ejemplo descargar algunas de las páginas que te mencioné anteriormente y usar el panel de control para poder redireccionarte a estas páginas aunque realmente no te voy a dar detalles de cómo hacerlo porque bueno no te preocupes si neta tienes mucha curiosidad puedes buscar un tutorial en google y te va a salir aunque te recomendaría que no lo hicieras muchísimos usuarios recomiendan colocar una tira de cinta sobre tu cámara web y sobre tu micrófono para evitar que algún usuario una vez que entres a la deep web pueda entrar a tu computadora y sepa lo que estás haciendo y si algún día visitas estas páginas ten cuidado recuerda la frase que dice no hagas preguntas si no quieres saber la respuesta y esto es lo mismo no busques por curioso algo que realmente no quieres conocer y eso hace que también recuerde la frase que dice la curiosidad mató al goto ah y también el de camarón que se duerme se lo lleva la corriente bueno esta última no tiene nada que ver pero bueno ya para sacar un poquito de humor ahora que ya venimos con las preguntas de instagram del día de hoy vamos con las preguntas directo hay que saltarnos como del fin directo hacia las preguntas de hoy y la primera es ten cuidado porque al así se llama al usuario o sea no es como que te estoy diciendo que tengas cuidado con nada ¿por qué podemos ver lejos hacia arriba y no lejos hacia alrededor? se ve pálido ah bueno esto está de hecho está muy cool también me había hecho esta pregunta hace un tiempo y lo que yo concluí es que mira nuestro planeta imaginemos que es de este tamaño bueno tiene como que esta forma hacia los lados obviamente hay muchísima contaminación que hace que se empiece a difuminar la vista en cambio hacia arriba realmente es poquita como la atmósfera que tenemos y a partir de ahí es despejado en el cielo tú ves lo mismo que pasa con un vidrio un vidrio si tú lo ves de frente se ve transparente ves al otro lado pero si ves el vidrio de lado se ve verde bueno se ve azul o de repente depende del tipo de parezco un tartamudo no mames parezco un tartamudo eso ya no me he exagerado cagado parezco un tartamudo parezco retrasado más bien o sea tú un vidrio ya me va a dar miedo hablar porque voy a empezar a tartamudear tú ves un vidrio de lado y se ve verde o se ve azul dependiendo del tipo de de vidrio que sea en cambio si lo ves de frente pues se ve transparente y lo mismo es como imagínate que nuestra atmósfera fuera un vidrio de lado pues se acumula muchísimo más mierda entonces por eso se ve cada vez más difuminado y hacia arriba pues ves bien poquito son igual y 1 o 2 kilómetros y a partir de ahí ya estás fuera de la atmósfera entonces bueno no sé cuántos kilómetros pero menos de 10 seguro son entonces ya a partir de ahí despejado y por eso la siguiente pregunta la hace octavio guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo y dice hola wefere ¿por qué los memes o momos como les diga son tan adictivos? porque la neta es porque mucha gente dice es que el cerebro es súper inteligente el cerebro siempre sabe qué es mejor para tu cuerpo y así y sí una parte del cerebro es muy sabia pero la otra es un hijo de puta que te va a dar toda la mierda que te pueda dar con tal de que él esté a gusto o sea tu cerebro lo que dice es mira sabes que si ves esto que es un meme que me va a tomar tres segundos descifrarlo porque no tiene nada de interesante o sea no tiene nada de difícil de descifrar no es una poesía o no es un este un texto científico no es nada que me va a costar trabajo el entender es un meme que en dos literal en dos frases ya entendí un chiste eso me cuesta menos digerirlo entonces sabes que te voy a hacer adicto eso para que todo el tiempo me lo estés dando y así no me tenga que poner nunca a esforzar y es lo mismo con la comida que dice a ver una grasa ok una grasa es muy difícil de procesar como que me la da si me cuesta el trabajo ahí procesarla porque no mejor me das azúcar que es súper fácil de procesar y que no me va a costar nada y te voy a volver adicto a ella es más cuando dejes de comer azúcar te voy a empezar a dar síntomas de abstinencia para que te empieces a sentir mal y me la vuelvas a dar esa mierda y si una parte de tu cerebro dice no mames el azúcar es mala los memes son malos me hacen perder tiempo pero otra dice sabes que me vale madre es tu vida lo único que quiero es no esforzarme así que dame pura mierda dame un programa de televisión que no me aporte nada dame memes dame comida mala dame videojuegos bueno videojuegos no porque luego se ofenden pero entiendes a lo que me estoy refiriendo por cierto yo también juego videojuegos así que estoy contigo pero entiendes a lo que me refiero y la siguiente pregunta es Carla González 07 ¿qué pasa con la cara oculta de la luna? la neta está también muy interesante porque hay dos coincidencias muy cabronas con la luna la primera es que es justamente 400 veces más chica que el sol pero también es 400 veces más lejos la distancia del sol en relación a la luna o sea ¿por qué crees que embonan tanto como si fuera neta una aquí una no sé dos cosas que embonen no se me ocurre un ejemplo de algo que embone pero bueno entiendes lo que estoy diciendo ¿no? y bueno contestando tu pregunta lo del tamaño digo lo de la cara que está ahí es que también coincide la velocidad de traslación de la luna con la de rotación o sea justamente cuando da una vuelta alrededor de la tierra también dio una vuelta o sea de rotación entonces siempre nos está dando la misma cara siempre o sea no ni un poquitito menos para que no sé después de 10 años vaya cambiando la cara poco a poco no 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 justo para que toda la vida siempre vamos a ver exactamente la misma cara eso está bastante chistoso ¿no? no creen pero no sé así es la luna y pues nada recuerda que si quieres salir en esta parte del video lo único que tienes que hacer es mandarme una pregunta por Instagram siempre voy a estar aquí platicando con ustedes al final del video y pues nada como diría este cangrejo suscríbete a Wefri Bye Chau n y Gracias por ver el video.